Programa realizado con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales del FONCA Hoy, en El Conejo de la Duna, en la sección Biblioteca Terrestre, escucharemos la última parte de la historia de Iván el Inbécil. Ustedes saben cómo se comunican los negronas entre sí. Averíguenlo en la sección Los Hedenitas. Los libros no creen en la edad. Según ellos, su propia edad, la edad de los libros, es un detalle que carece de importancia. Y tampoco les importa ni un poquito la edad de los lectores. Eduardo Galeano La colectividad Voces del Cocay presenta El Conejo de la Luna Programa de literatura escrita por y para infantes ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, Selenitas? Bienvenidos. Ya estamos otra vez con ustedes. Muy contentas y contentos de acompañarlos y de escucharles y escucharnos. Y nosotros somos... Gerardo Cuervo Eli Heranda Y Nad Mendoza, que creo que en el pasado programa no me presenté porque siempre se me olvida presentarme, pero ya saben, ya me reconocen, soy la que habla, habla y habla y bla, bla, bla. Y nosotros somos parte del colectivo o de la colectividad Voces del Cocay en la que también a veces participan otros compañeros y compañeras quienes estamos de fijo. Somos Eli, Gerardo, Gerardo, Gibran Pérez, el niño de ahora 11 años y su servidora Ana, Nandoza. Pero a veces también nos acompañan algunos otros compañeros. Por ejemplo, para hacer la edición de Iván el imbécil, nos acompañaron con sus voces Laura Zavala, Héctor Frías y Miguel Prieto, a quienes les agradecemos muchísimo su participación. Y recuerden que tenemos dos secciones. ¿Cuáles son, Gerardo? Una es Biblioteca Terrestre y la otra, Los Selenitas. Así es, Selenitas y Biblioteca Terrestre. Y además tenemos, Selly, tenemos nuestras cápsulas Palabra de Conejo, nuestro glosario, que se inserta entre nuestra radio novela y olosario. Así es, así que sin más preámbulo, comenzamos. Bienvenidos, Selenitas y bienvenidas. Biblioteca Terrestre Solo cuentos e historias publicadas en la Tierra Hoy, en Biblioteca Terrestre, escucharemos la última parte de la novela Iván el imbécil, escrita por el gran escritor ruso León Tolstoy en 1886. Adaptación Radiofónica de Gerardo Cuervo y Nat Mendoza en 2021. Voces del Cocay Voces del Cocay somos un grupo de personas de diversas edades que creemos en el poder de la palabra. Por eso desarrollamos contenidos para continuar difundiendo la literatura y la voz. El nombre Cocay se refiere a la palabra con que las y los antiguos mayas se referían a la luciérnaga. Y en una hermosa historia nos relatan cómo, a través de la honestidad, la perseverancia y el trabajo, Cocay ganó su luz verde. La historia de Iván el imbécil La historia de Iván el imbécil, de sus dos hermanos, Simón el soldado, Taras el corpulento, y de Marta, su hermana muda, y del diablo viejo y de los tres diablillos. Hoy presentamos los siguientes cuatro capítulos. What's this flying monster mom? Los tres hermanos vivieron y reinaron. El mayor, Simón el soldado, prosperó y gracias a sus soldados de paja, pudo reclutar soldados de verdad. Ordenó que uno de cada diez hogares enviara un soldado a su ejército. Reunió un gran ejército y lo entrenó. Y si alguien se le oponía, le enviaba a sus soldados. De manera que todos empezaron a temerle y su vida transcurría muy cómodamente. Todo lo que veía y deseaba, se volvía suyo. Enviaba a sus soldados a que le trajeran todo lo que querían. Taras el corpulento, también vivía cómodamente. Aumentó el dinero que Iván le dio y puso orden en su reino. Guardaba su dinero en cofres y obligaba a la gente a pagar impuestos. Estableció impuestos personales. Cuotas en caminos peatonales y carreteras. Impuestos a los zapatos, calcetines y tela. Obtenía lo que deseaba. La gente le entregaba todo en nombre del dinero. Y se ofrecían a trabajar para él porque todo el mundo quería dinero. Iván el imbécil tampoco vivía mal. Tan pronto enterró a su suegro, se quitó las ropas reales y las guardó en baúles. Volvió a vestirse de campesino y regresó al trabajo. ¡Me aburro! Decía. Estoy engordando y he perdido el apetito y el sueño. Así que trajo a su padre, a su madre y a su hermana a vivir con él y siguió trabajando como antes. La gente decía. Pero si eres un zar. Sí, pero hasta los zares deben comer. Una de sus ministros le dijo. No tenemos dinero para pagar los salarios de los sirvientes. Muy bien, entonces no les paguen. No nos servirán. Muy bien, entonces que nos sirvan. Así tendrán más tiempo para trabajar que recojan estiércol. Hace mucho que está amontonado, sin aprovecharse. La gente pedía a Iván que sirviera de juez. Un día alguien le dijo. ¡Este hombre me robó el dinero! Muy bien, eso demuestra que lo necesitaba. Y todos descubrieron que era un imbécil. Su esposa le dijo. La gente dice que eres un imbécil. ¿Será porque lo soy? La mujer lo pensó y lo pensó. Pero también ella era un imbécil. ¿Debería oponerme a mi marido? ¿Dónde va la aguja la sigue el hilo? Así que se quitó las ropas reales. Las guardó en un baúl. Y le pidió a la muchacha muda que le enseñara a trabajar. Aprendió a trabajar y empezó a ayudarle a su marido. Y todos los sabios abandonaron el reino de Iván. Solo quedaron los imbéciles. Mientras tanto. El viejo diablo seguía esperando a que los diablillos vinieran a contarle cómo habían arruinado a los tres hermanos. Pero no hubo noticias. Así que fue a averiguar qué pasaba. Buscó y buscó. Pero en lugar de encontrar a los tres diablillos. Solo encontró tres huecos. Evidentemente fracasaron. Pensó. Tendré que encargarme yo mismo. Así que fue a buscar a los hermanos. Se molestó mucho al ver que los tres vivían y gobernaban tres reinos diferentes. Tendré que encargarme yo mismo de la tarea. Primero buscó al zar Simón. Y se disfrazó de general. Para dirigirse a su palacio. He escuchado, zar Simón. Que es usted un gran guerrero. Y como yo conozco bien el negocio. Deseo servirlo. El zar Simón lo interrogó. Y al darse cuenta que era un sabio, lo hizo comandante. Así que el diablo viejo empezó a enseñarle al zar Simón a reunir un ejército fuerte. Hay muchos desempleados en tu reino. Reclutemos al ejército a todos los hombres jóvenes. Sin excepción. Así tendrás cinco veces más soldados que antes. Luego, consigamos rifles y cañones nuevos. Usaremos rifles que disparen cien balas a la vez. Como chícharos y cañones que consuman con su fuego a un hombre, un caballo o una pared. El zar Simón le hizo caso al nuevo comandante y ordenó a todos los jóvenes, sin excepción, que se enrolasen como soldados. E hizo construir fábricas para hacer grandes cantidades de rifles y cañones mejorados. Después, se apresuró a declararle la guerra a un rey vecino. En la batalla, los soldados del zar Simón dispararon una lluvia de balas y fuego. Y de un solo golpe, quemaron e inutilizaron a la mitad del ejército indio. El rey vecino estaba tan aterrorizado que se rindió y cedió su reino. El zar Simón estaba feliz. Ahora voy a conquistar al rey de la India. Dijo. Pero el rey de la India conocía todos los inventos de guerra del zar Simón. E incluso tenía algunos. Además, no solo reclutó a los hombres jóvenes, también a las mujeres. Y reunió un ejército más numeroso. Copió sus rifles y cañones. E inventó una manera de volar para arrojar bombas explosivas desde arriba. El zar Simón esperaba vencer al rey de la India tan fácilmente como al otro rey. Pero la cimitarra, que antes cortaba tan bien, había perdido el fil. El rey de la India no permitió que el ejército de Simón se acercara lo suficiente para disparar. Y sus mujeres lanzaron desde el aire bombas explosivas sobre el ejército de Simón. Las bombas caían como insecticidas sobre cucarachas. Y el ejército huyó. Dejando solo a Simón, que tuvo que huir. Así que el rey de la India se quedó con el reino de Simón el Soldado. Habiendo dado cuenta de su hermano, el viejo diablo se disfrazó de mercader y se estableció en el reino de Taras el Corpulente. Fondó una casa de comercio y empezó a gastar dinero. Pagaba precios elevados por todo. Así que el pueblo se apresuró a vender sus cosas al nuevo mercader para obtener dinero. Empezó a circular tanto dinero que la gente pagaba sus impuestos y también las deudas atrasadas. Así que el Sartaras estaba feliz. Planeó construir un nuevo palacio. Anunció que necesitaba madera, piedra y gente para trabajar. Fijó precios elevados a todo pensando que, como antes, llegarían multitudes dispuestas a trabajar. Pero para su sorpresa, la madera, la piedra y todos los trabajadores estaban con el mercader. El Sartaras aumentó su precio, pero el mercader ofreció más. Aunque tenía mucho dinero, el mercader tenía más y siempre le ganaba. Así que la construcción de su palacio se detuvo. Planeó un jardín y cuando llegó el otoño buscó quien viniera a plantarlo. Pero nadie vino. Todos estaban ocupados cavando un pozo para el mercader. Llegó el invierno y quiso comprar pieles para un nuevo abrigo. Pero sus mensajeros regresaron diciendo. No hay pieles. El mercader las tiene todas. Ofreció el mejor precio y fabricó tapetes. Quiso comprar caballos. Pero los mensajeros regresaron diciendo. El mercader tiene los mejores. Están cargando el agua para llenar su pozo. Todos los asuntos del Sartaras llegaron a un punto muerto. Nadie trabajaba para él porque estaban ocupados trabajando para el mercader. Y únicamente le traían dinero para pagar los impuestos. Elsa recogió tanto dinero que ya no tuvo dónde guardarlo y su vida se volvió miserable. Dejó de hacer planes y se hubiese contentado simplemente con vivir. Pero incluso eso le estaba costando trabajo. Sus bienes se agotaron. Uno después de otro. Sus cocineros, sus cocheros y sus sirvientes lo abandonaron para irse con el mercader. Pronto escaseó hasta la comida. Cuando mandó al mercado a comprar algo, descubrió que no quedaba nada. El mercader lo había comprado todo. Y la gente solo le traía al Sartar dinero para pagar sus impuestos. El Sartaras estaba furioso y echó al mercader del país. Pero el mercader se estableció justo en la frontera y siguió como si nada. Y corría el rumor de que el mercader amenazaba con comprarlo a él. Se asustó y no supo qué hacer. En ese momento, llegó Simón el soldado y le dijo. Ayúdame. El rey de la India me ha conquistado. Pero Taras el corpulento estaba hasta el cuello de sus propios problemas. Habiendo salido de los dos hermanos, el diablo se dirigió a Iván. Se disfrazó de general para convencerlo de la necesidad de un ejército. No es conveniente que un zar carezca de ejército. Le dijo. Dame la orden, reclutaré soldados y reuniré un ejército. Iván lo escuchó y dijo. Está bien, reúnen un ejército y enséñales a cantar. Me gustaría oírlos. El general recorrió el reino para reclutar hombres. Les dijo que se metieran de soldados y que cada uno recibiría una botella de licor y un bonito gorro rojo. La gente se rió. Tenemos suficiente licor. Lo hacemos nosotros mismos. Y las mujeres fabrican gorros de todas clases. Incluso de rayas con borlas. Así que nadie se enlistó. Los imbéciles no quieran reclutarse por su propia voluntad. Tendremos que obligarlos. Está bien. Inténtalo. De manera que el viejo diablo anunció que todos debían enlistarse. Y que Iván daría muerte a quien se negara. Usted nos dice que si no nos enlistamos, el zar nos matará. Pero no nos dice qué nos pasará si nos enlistamos. Hemos oído que matan a los soldados. Sí, sucede a veces. La gente entonces se negó. No iremos. Es mejor morir en casa. De cualquier manera moriremos. Imbéciles son unos imbéciles. Un soldado puede morir o no. Pero si ustedes se niegan, el zar Iván de todas maneras los matará. La gente curiosa fue a consultarle a Iván el imbécil. Vino un general que dice que todos debemos volvernos soldados. Él dice que si nos volvemos soldados, puede que muramos o puede que no. Pero que si no lo hacemos, el zar Iván de todas maneras nos matará. ¿Eso es cierto? Iván se rió. ¿Cómo podría yo solo matarlos a todos? Si no fuera un imbécil, les explicaría. Pero el caso es que yo mismo no lo entiendo. Entonces no nos enlistaremos. Está bien, no lo hagan. Así que la gente se negó a enlistarse. El viejo diablo se dio cuenta de que su juego había quedado al descubierto. Y partió a congraciarse con el zar del reino vecino de Tarankansky. Hagamos la guerra y conquistemos el país del zar Iván. Es cierto que no hay dinero, pero hay trigo, ganado y de todo lo demás en abundancia. Así que el zar de Tarankansky se dispuso a hacer la guerra. Reunió un ejército numeroso, les dio rifles y cañones. Marcharon hasta la frontera e invadieron el reino de Iván. La gente fue a ver a Iván. ¡El zar de Tarankansky viene a hacernos la guerra! Está bien, que vengan. El zar de Tarankansky atravesó la frontera e envió exploradores a buscar el ejército de Iván. Buscaron y buscaron, pero no había ejército. Esperaron y esperaron a que apareciera uno en alguna parte. Pero no había señales de un ejército y nadie con quien pelear. El zar de Tarankansky envió soldados a los pueblos. Los soldados llegaron a un pueblo y los campesinos, tanto los hombres como las mujeres, salieron a mirar sorprendidos. Los soldados empezaron a tomar su trigo y su ganado. Los campesinos los dejaron hacer y no pusieron resistencia. Los soldados avanzaron hacia otro pueblo y lo mismo sucedió allí. Los soldados siguieron adelante un día, dos días, pero en todas partes sucedía lo mismo. La gente dejaba que se llevaran todo sin oponer resistencia y se limitaron a invitar a los soldados a vivir con ellos. Pobrecitos, si su vida es dura en su propia tierra, ¿por qué no vienen y se quedan con nosotros? Los soldados marcharon y marcharon y seguían sin encontrar un ejército. Solo gente que vivía y se alimentaba a sí misma y a los otros y que no oponía resistencia, sino que invitaba a los soldados a vivir allí. Los soldados se aburrieron y fueron a hablar con el zar de Tarankansky. Aquí no podemos luchar. Llévanos a otra parte. Nos gustaría que hubiera guerra. ¿Pero qué es esto? Es como tratar de cortar sopa. Así no se puede hacer la guerra. El zar de Tarankansky se puso furioso y ordenó a sus soldados que arrasaran con el reino, destruyeran los pueblos, quemaran el grano y las casas y degollaran el ganado. Y si no obedecen mis órdenes, los ejecutaré a todos. Les dijo. Los soldados atemorizados empezaron a cumplir las órdenes del zar. Empezaron a quemar las casas y el trigo y a degollar el ganado. Pero los imbéciles seguían sin ofrecer resistencia y solo lloraban. Los ancianos, las ancianas y los jóvenes lloraban. ¿Por qué nos hacen daño? ¿Por qué desperdician las cosas buenas? Si las necesitan, ¿por qué no las toman? Hasta que al final los soldados ya no aguantaron más. Se negaron a seguir adelante, el ejército se desbandó y huyó. El viejo diablo aceptó que no podía enfrentar a Iván con soldados. Así que se convirtió en un fino caballero y se estableció en el reino. Planeaba derrotarlo por medio del dinero, como había derrotado a Taras el corpulento. Quisiera hacerte un favor. Le digo Quisiera enseñarte el sentido común. Construiré una casa en tu reino y organizaré el comercio. E Iván le contestó Está bien. Ven a vivir con nosotros si quieres. A la mañana siguiente, el fino caballero salió a la plaza del mercado con un costal de oro y una hoja de papel y dijo Ustedes viven como cerdos. Me gustaría enseñarles a vivir decentemente. Constróyanme una casa con estos planos. Trabajarán, yo les diré cómo y les pagaré con monedas de oro. Y les mostró el oro. Los imbéciles estaban sorprendidos porque ellos no usaban el dinero. Intercambiaban sus bienes y se pagaban entre sí con trabajo. Y Natasa intenta caerlo. Pero dos canciones son demasiado cortas. ¿Qué cositas parecen? ¿Pero? Dijeron y empezaron a intentar hacer su trabajo por la ciudad. No, Penguin Boy This is already said study of how big we Boy of Penguin Boy, 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 boy It'll fly, boy Don't let it said study of how big we do, boy Here we go Las cosas van bien esta vez En la red imbécil como hoy se contara y ahora contaré su cuerpo y su alma Pero los imbéciles dieron las monedas de oro a las mujeres que las sepultaron Las muchachas se las usaron en el cabello y los niños se empezaron a juzgar a sus niñas y a sus niñas y todo momento tenía monedas en la boca They're singing Lay, lay, lay Lay, lay, lay Lay, lay, lay Lay, 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 lay Lay, 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 lay We're singing Lay, lay, lay Lay, 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 lay Lay, lay, lay Lay, 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 lay Lay, lay, lay We're singing Lay, lay, lay Lay, lay, lay Lay, lay, lay Lay, lay, lay We're singing Lay, lay, lay 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 El fino caballero se paseó por el pueblo tratando de comprar algo para cenar. Golpeó una puerta y ofreció una moneda de oro a cambio de una perdista. Pero el ama de casa no la recibió. Ya tengo demasiadas, dijo ella. Intentó comprar pescado en la casa de una viuda, pero ella le replicó. No quiero su moneda, mi buen señor. No tengo niños que jueguen con ella y ya tengo tres guardadas. Intentó comprar pan en la casa de un campesino, pero ahí también le dijeron. No la necesito, pero si está mendigando por amor de Cristo, espere un poco y le diré a la señora que le corte un pedazo de pan. Ante esto, el diablo escupió y salió corriendo. Oír el nombre de Cristo, para no hablar de recibir algo en su nombre, le hacía más daño que una apuñalada. Así que no recibió el pan. Todo el mundo tenía oro y el viejo diablo fue a todas partes, pero nadie le daba cosas a cambio de dinero, aunque la gente le decía. Trae algo para cambiar, o ven a trabajar, o recibe lo que necesitas en el nombre de Cristo. Pero el viejo diablo no tenía más que dinero, no le gustaba trabajar y no podía recibir cosas en nombre de Cristo. Se puso furioso. ¿Qué más quieren? ¡Les estoy dando dinero! El oro puede comprarlo todo y sirve para contratar a cualquier tipo de trabajador. Pero los imbéciles no le prestaron atención. No necesitamos el dinero y ni siquiera tenemos que pagar impuestos. ¿Qué podríamos hacer con él? El viejo diablo se fue a dormir sin cenar. Iván el imbécil se enteró del asunto. La gente vino a preguntarle qué hacer. Apareció un fino caballero a quien le gusta comer, beber y vestirse bien, pero no le gusta trabajar y no mendiga en nombre de Cristo, sino que ofrece monedas de oro a todo el mundo. Al principio la gente le daba lo que necesitaba, pero ahora todos tienen monedas de oro y nadie le da nada. ¿Qué debemos hacer con él? Morirá de hambre en poco tiempo. Iván escuchó. Muy bien, debemos alimentarlo. Que viva por turnos en cada una de las casas como hacen los pastores. No había más que hacer. El viejo diablo tuvo que empezar a ir de casa en casa. Y llegó el turno de ir a la casa de Iván. Cuando llegó a cenar, la muchacha sordomuda estaba preparando la cena. Con frecuencia había sido engañada por los perezosos que venían a cenar temprano sin haber hecho su trabajo y se comían toda la vida. Así que a ella se le había ocurrido detectar a los vagos por sus manos. A los que tenían manos callosas lo sentaba a la mesa. Y los demás solo recibían las sobras. El viejo diablo se sentó a la mesa. Pero la muchacha sordomuda le tomó las manos y se las miró. No tenía ni un solo callo. Las manos eran limpias y suaves, de uñas largas. La muchacha sordomuda gruñó y alejó al diablo de la mesa. La mujer de Iván le dijo. No se ofenda, fino caballero. Mi cuñada solo permite que se sienten a la mesa a los de manos callosas. Pero si espera que los demás hayan comido, recibirá las sobras. El viejo diablo se ofendió porque en la casa del zar querían que se alimentara como si fuera un cerdo. La ley que has impuesto en tu reino de que todo el mundo tiene que trabajar con sus manos es imbécil. Y fue tu estupidez la que la impuso. ¿Crees que la gente solo trabaja con sus manos? ¿Con qué crees que trabajan los sabios? ¿Cómo hemos de saberlo nosotros los imbéciles? Hacemos la mayor parte del trabajo con las manos y la espalda. Eso es porque son unos imbéciles. Pero yo les enseñaré cómo trabajar con la cabeza. Descubrirán que es más productivo que trabajar con las manos. Iván se sorprendió. Si eso es así, ya entiendo por qué nos llaman imbéciles. Pero no es fácil trabajar con la cabeza. Ustedes no me dan nada de comer porque no tengo callos en las manos. Pero no saben que es cien veces más difícil trabajar con la cabeza. A veces uno casi se la parte. Iván se quedó pensativo. No lo entiendo, amigo. ¿No le duele partirse la cabeza? ¿No prefiere hacer un trabajo más sencillo con las manos y la espalda? Lo hago porque les tengo lástima a ustedes, los imbéciles. Si no me torturara, ustedes seguirían siendo imbéciles para siempre. Pero yo, que ya he trabajado con la cabeza, les puedo enseñar. Iván se sorprendió. Entonces enséñenos para que cuando nuestras manos se entuman, podamos usar nuestras cabezas para variar. Y el diablo prometió enseñarle a la gente. Iván anunció por todo el reino que había llegado un fino caballero que les enseñaría a trabajar con la cabeza. Que con la cabeza se podía hacer más que con las manos. Y que todo el mundo debía venir y aprender. Ahora bien, había en el reino una torre altísima, con muchos escalones que conducía a un faro en la punta. Subió el caballero hasta allá arriba para que todos pudieran verlo. Así que el caballero se acomodó en la punta de la torre y empezó a hablar y la gente empezó a llegar. Pensaron que realmente les mostraría cómo trabajar con la cabeza sin usar las manos. Pero el viejo diablo solo les enseñó cómo vivir sin trabajar. La gente no entendía. Lo pensaron un poco y después se fueron a ocuparse de sus asuntos. El viejo diablo se quedó en la torre un día entero y después un segundo día hablando todo el tiempo. Estuvo allí tanto tiempo que le dio hambre. Y a los imbéciles nunca se les ocurrió subirle comida a la torre. Pensaron que si podía trabajar con la cabeza mejor que con las manos, seguramente podría proveerse pan con más facilidad. Así que se quedó en la punta de la torre un día más, hablando y hablando. La gente se acercaba, se quedaba allí un rato y después se iba. Iván preguntaba. ¿Ya empezó el caballero a trabajar con su cabeza? Todavía no. Sigue hablando sin parar. El viejo diablo se quedó en la torre un día más, pero empezó a debilitarse y a tambalearse. Y se golpeó la cabeza contra las columnas del faro. Alguien abajo se dio cuenta y le contó a la mujer de Iván que salió corriendo a decirle a su marido que estaba en el campo. Ven a mirar. Dicen que el caballero está empezando a trabajar con la cabeza. Iván le contestó. ¿De veras? Y dirigió su caballo hacia la torre. Cuando llegó allí, el viejo diablo estaba completamente exhausto y se tambaleaba y se golpeaba la cabeza contra las columnas. Justo cuando Iván llegó a la torre, el diablo tropezó y cayó por las escaleras, tom, 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 rebotando con golpes de cabeza. Vaya, el fino caballero decía la verdad cuando explicaba que a veces uno se parte la cabeza. Esto es peor que las ampollas. Después de este trabajo, tendrá la cabeza llena de chichones. El viejo diablo llegó por fin al pie de las escaleras y se estrelló contra el piso. Iván se disponía a acercarse a él y preguntarle qué tanto trabajo había hecho, cuando de pronto la tierra se abrió y el diablo se hundió. Solo quedó un hueco. Iván se rascó la cabeza. ¡Qué cosa más desagradable! ¿Otra vez uno de esos diablos? ¡Es increíble! ¡Este debe ser el padre de los demás! Iván aún vive y las multitudes acuden a su reino. Sus propios hermanos vinieron a vivir con él. A todo el que llega y pide comida, Iván le responde. Está bien, puede quedarse con nosotros. Tenemos suficiente de todo. En este reino solo hay una costumbre muy especial. Aquel que tiene las manos callosas se sienta a la mesa, pero aquel que no las tiene debe alimentarse de sobras. El conejo de la luna Cuentos escritos por ti Cuentos escritos para ti Regresamos aquí al conejo de la luna en la sección biblioteca terrestre y ¿qué les está pareciendo amigas y amigos que nos escuchan esta novela? Esta ya fue la última parte. Yo opino a que la historia es muy interesante y pues a lo que la mayoría piensa los personajes buenos siempre son como los más estimados, los más buenos, los que tenemos más en la cabeza. Pero personalmente en esta historia yo soy muy fan de los personajes malos y principalmente el viejo diablo. Es muy astuto, es muy astuto, ¿no? Eli está con los malos, malosos, vientos. ¿Y tú, Ger? Pues eso es lo que distingue esta parte del cuento largo que es Ibarra el imbécil, que aparece el viejo diablo, es decir, el maestro de maestros, el jefe de todo, el tron de su tiempo, como quien dice. Y aparece y da una clara muestra no solo de su maldad y sus trucos y sus mayas, sino también de su enorme fracaso ante la honestidad, ingenuidad en algunos casos, pero también no es inocencia, es inteligencia del rival. Que le dicen el imbécil porque no trabaja con la cabeza como dice el diablo viejo. No, él trabaja con las manos, con el cuerpo, con su fuerza, con su interés, con su ánimo, con su amor por los demás, porque también eso es lo que hace Iván, quiere a toda su gente. Entonces, el viejo diablo lo que tiene que pelear es precisamente eso, la ingenuidad, la inocencia y el interés por los demás y la no ambición por el oro, la no ambición por la riqueza, la no ambición por tener más que nosotros, sino por repartir mejor lo que se tiene. Por eso me gusta esta parte, porque el viejo diablo aparece, pero también desaparece. Sí, en esta tercera parte ya viene como la resolución, ¿no? De la... Tú dijiste cuento, ¿es un cuento? Yo tenía como la impresión de que es una novela corta, más que... Sí, claro que es una novela corta, pero a la larga, una novela corta también es un cuento, solo que a largo, ¿eh? Pero no son distintos géneros literarios, porque un cuento como que no tiene tanto énfasis en narrar como... Pues si acabamos sacando los literarios, aquí vamos a hacer un tipo de discusión que estamos sacando las mamás. Sí, tienes razón, tienes razón, de un momento se me olvidó que nos están escuchando selemitas. Entonces, bueno, entonces en esta historia, en efecto, este, hay un contraste entre el nombre del... que es el adjetivo que se le pone al... al personaje de llamarlo imbécil y a la vez el contraste de que, pues sí, hay cierta sabiduría en él, ¿no? En la vez pasada lo vimos cuando... cuando dice, no, no te voy a dar más soldados porque tus soldados mataron a alguien. O cuando le dice, no, no te voy a dar más monedas porque con esas monedas dejaste a alguien sin su... sin su leche, a unos niños sin la vaca con la que tenían leche. O sea, está hablando como de otra manera de concebir este, las relaciones humanas, las relaciones económicas. En esta novela nos están hablando de que hay otra manera de vivir y que a lo mejor habría que pensar en otra manera de vivir, ¿no? En ese interés por los demás de Iván, de totalmente darlo todo, darlo absolutamente todo. Y el personaje del diablo que en efecto, como dice Eli, pues es bastante... es bastante divertido por todas las travesuras que andan haciendo y también por todo lo... por todo lo que se le ocurre, ¿no? Sí, naturalmente el diablo viejo aquí suele ser divertido, pero es una diversión, un humor un poco sarcástico, porque en realidad es malo, malo, malo con toda la maldad del diablo. Es muy vaciado cuando les dice que va a trabajar con la cabeza y en realidad no trabaja con la cabeza. Y este... No sé si querías platicar algo de lo que estábamos platicando tras bambalinas, Eli. No, pues... A veces creo que pues somos a lo mejor caemos en la ingenuidad de creer pues todo lo que las personas mayores o con experiencia pues suelen decir. En este caso, pues Iván le hacía caso al viejo gobierno y nada más por eso pues le tenía como pues una credibilidad una certeza que a lo mejor pues no, no eso sí. Y el hecho de querer trabajar con la cabeza, digo, en ese tiempo tal vez era pues sí, muy ingenuo, muy tonto creer eso y por eso las personas pues no lo tomaban en serio, decían que pues eso no iba a ser posible porque el hecho es que pues para poder tener comida, poder tener vestido, sustento, pues se necesitaba trabajar pues con las manos porque la mayoría de ellos eran veladeros, agricultores, se dedicaban justamente a eso, al trabajo manual. Sí, claro, obviamente hay muchos trabajos, simplemente nosotros esto que hacemos no es propiamente tanta labor manual, ¿no? y a final de cuentas tiene un aporte a la sociedad, pero creo que más bien ahí lo que León Torstoy trata de decirles a las helenitas y a los helenitas es que hay personas que más bien quieren vivir sin trabajar, ¿no? Incluso ahí lo dice el diablo en lugar de enseñarles cómo trabajar con la cabeza, les estaba diciendo cómo vivir sin trabajar, yo me imagino o yo interpreto que ahí está en esa parte en la que está en la torre altísima, este, en esa parte está este representando como a los políticos o a, o a las personas que se dedican a estafar a otras, ¿no? Que pues nada más se la viven hablando y hablando y no realmente hacen algo productivo, que a final de cuentas esa es la enseñanza que, que tiene al final, quienes tienen callos en las manos, o sea, quienes hacen algún trabajo productivo son quienes se merecen el pan, ¿no? O no sé, ¿tú qué piensas? Pues esto de un trabajo productivo me suena un poco a lo de la realidad, así como que nada más el que produce para, para, no al común, sino para la satisfacción de los que acumulan, son los buenos, ¿no? No, en este caso no es tanto eso, yo creo que además es demostrar que el grupo de población que trabaja verdaderamente, que lleva el peso de toda la vida diaria, que es producir para comer, producir para vestir, producir para saber, pues estos se encallecen las manos, aunque en este, que el intelectual también no tenga las manos callosas, pero si tiene el cerebro calloso. bueno, sí, a lo mejor le quitas. En este caso sí es una especie, no aparte, no es una especie, es una crítica a la, a la vida diaria, dijéramos que de Rusia, no, no es cierto, de todo el mundo, de todo el mundo de su tiempo, es una crítica de, de los vivíos, eh, tienen mucho bla, 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 pero que no hacen nada en realidad, más que, más que aprovecharse de los demás, y, y los demás son catalogados como imbéciles porque trabajan para ayudar a todos, para que todos coman, para que todos bristan, para que todos sepan. Pero también hay una crítica, y sí tienes razón, a lo mejor no, la palabra no es productivo, sino más bien como quienes generan la riqueza, ¿no? Puede ser riqueza cultural, puede ser riqueza social, o puede ser riqueza económica, ¿no? Retomando lo que decía Eli, la vez pasada, acerca de por qué de repente no le agradaba, agradaba tanto a Iván, porque de repente era como medio dejado, como muy inocente, yo creo que también esta es una crítica que está haciendo León Torstoy, precisamente, a, a quienes trabajan, porque, bueno, espero no, no estar, este, respondiendo la pregunta antes de que no la hayan contestado en las redes, eh, selenitas, pero, a nosotros nos parece que Iván está representando a la clase trabajadora, y precisamente las y los trabajadores, de repente, eh, sucede que no luchamos mucho por nuestros derechos, o por las cosas que nos corresponden, ¿no? Y por eso León Torstoy está poniendo a este personaje tan dejado, porque a veces le hacen de todo y no, se defiende, y no, este, o sea, pues permite todo, y en efecto, pues, pues es algo que, como decías, ¿no Eli? la vez pasada, así de, bueno, pues, ¿por qué es tan inocente? Sí, porque parece que no, no aprendiera como uno, ni, ni de él mismo, ni de la vida, ni de las personas que, pues, conviven con él, sino, es una persona como, muy influenciable, y que, pues, se nota demasiado ingenua, y por retomar un poco el título, es demasiado imbécil para eso, ¿no? Ni siquiera puede tomar decisiones, o pensar en acciones que, pues, tengan que ver más que nada con la lógica, o que cree que se puede ir como por el camino más, más sencillo, o más atractivo. Bueno, yo no diría que es influenciable, porque, de hecho, en el momento en que tiene una postura, la sostiene, y no se quita de ahí, ¿no? Cuando les dice, no, esto no tiene que ser así, él, a él no lo mueven de su postura, incluso cuando le dicen que cambie su manera de, de gobernar, en la que hace una sociedad así, digamos, sin, pues, casi, casi sin gobernantes, ¿no? Él mantiene siempre su postura, entonces, influenciable no es, pero sí, de repente, este, es demasiado como generoso con los demás, aun cuando los demás no le están, agradeciendo, o le están reconociendo esa, esa generosidad, ¿no? Bueno, no sé si quieran decir algo más, porque creo que ya se nos pasó el tiempo. Sí, nada más que cómo se llama, que es, es bueno, tener obras como esta de Torsoy, porque a pesar del tiempo, permanece todavía en vigencia de, de la calificación, o la intención de calificar, en los diferentes estratos humanos, e intenta dar un buen consejo, que no creo que sea una moraleja, sino que un buen consejo, que los que trabajan, tienen derecho a comer, los que no trabajan, pues, coman de las obras, ¿eh? Exactamente. Sí, porque bueno, al final del día, creo que, a veces, esta, no sé si se llamarlo lógica, o esta idea ya preconcebida, pues, nos hace, nos hace mantenernos en lo que creemos, en lo que, la vida, o la historia, ha enseñado que, pues, es lo correcto, y así se deben de hacer las cosas, porque al final del día, como, retomando un poco, desde donde empezamos, se supone que, pues, uno no puede ser, buena persona, o no, no puede ser productivamente bueno, si tu trabajo, pues, no es con las manos, sino es un trabajo meramente, que te saque callos, que, que te haga ensuciarte. Eso era un poco como, por la realidad en la que vivía, de Tolstoy, ¿no? Pero, también pasándolo a la actualidad, pues, en realidad podría ser, este, otros trabajos que producen, como te decía, pues, otro tipo de riquezas, ¿no? Pero más bien aquí, creo que Tolstoy, lo que está haciendo hincapié, es que, pues, si hay gente que vive sin trabajar, y, pues, que esa gente... Se acumula dinero que, solo ponen dinero para que los demás trabajen, y tienen la ganancia. Sí, entonces, que esa gente que vive sin trabajar, y que nada más vive acumulando dinero, pues, debería comer su casa, en fin. Pero, bueno, entonces, vámonos con la siguiente sección, que es Selenitas, y continuamos, amigos. Estás escuchando El Conejo de la Luna. Continuamos. El Conejo de la Luna. El Conejo de la Luna. Estás escuchando El Conejo de la Luna. En un momento regresamos. En un momento regresamos. ¡Selenitas! Cuentos e historias escritas por Radio Escuchas, quienes a veces... viven en la Luna. Viven en la Luna. Viven en la Luna. Viven en la Luna. Selenitas. En esta sección conoceremos cómo funcionan y se comunican nuestras neuronas, con el cuento Las Neuronas, escrito por Edaki Jaime Vichis Peña, quien en 2014 ganó el concurso Mi Cuento de Ciencia, organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro y apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con la CIT cuando estaba en tercero de secundaria. ¡Escuchémoslo! 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 O preguntarse por qué hay vida, por qué hay muerte y celebrar que existe el amor. Regresamos, Selenitas, aquí a la sección Selenitas y con este interesante cuento de Jaime Vichis. ¡Edaí Jaime Vichis! ¿Qué les pareció, amigos? Pues a mí me parece bastante interesante como alguien pues tan joven ya está pensando en algo pues un poco más complejo, ¿no? Porque hablar de neuronas pues no es algo ni muy sencillo ni muy fácil de explicar porque la verdad pues para eso se necesita pues estudiar en una escuela y estudiar medicina propiamente, ¿no? y que pues un niño lo pueda tratar de explicar con bastante éxito, creo yo pues eso es algo que se le debe de aplaudir. Creo que no es tan joven porque está en tercero de secundaria estaba en tercero, estaba en tercero de secundaria ahorita ya debe estar en la universidad o algo así estaba en tercero de secundaria cuando lo escribió pero sí, en efecto, también habemos adultos que de repente no nos acordamos de eso de que las neuronas, si nos damos un buen guamazo, se mueren mil neuronas mil, decía ahí, si te descalabras ¿Qué ibas a decir, Ken? No, pues nada Creo que hay que insistir precisamente en la facilidad con que Idaí Jaime propone un tema tan difícil como es la actividad cerebral que es lo que hacen las neuronas precisamente producir los elementos para que el pensamiento fluya para que el arte salga de cada persona para que la inteligencia se demuestre en el aprendizaje y en el conocimiento entonces todo eso lo hace muy sencillo ir ahí hay que arreglarlo por eso y felicitar a nuestros escuchas porque con nosotros también están aprendiendo Así es, y a mí me gusta esa parte en la que la niña, me imagino a las niñas y niños cuando están a las y los helenitas cuando están en esta etapa de los por qué que de repente quieren que les respondas todo así rápido y no quieren como la respuesta más amplia Entonces la mamá le dice No, mira, es que estamos así y estamos así Pero, pero, ¿por qué? No, pero es que entonces nos organizamos de esta manera ¿Pero por qué? Y no sé qué Y el hemisferio derecho y el izquierdo Pero no me has respondido Entonces esa parte está muy padre cómo retrata de repente cómo somos cuando estamos pequeños y pequeñas Esa parte me encantó Y además, sobre todo, estamos todos los helenitas, chicos y grandes, pues pensando en esas cosas complejas, ¿no? De cómo, por qué pasan, por qué a nosotros como niños, como niñas nos suceden Y cómo es que pues también le suceden a personas más grandes, ¿no? O sea, no es algo pues exclusivo de cierta edad Sí, eso es lo bonito, ¿no? Es una pequeña neuronita y le está diciendo a su mamá ¿Por qué nos comunicamos así las neuronas, mamá? Así de quién somos y por qué hablamos así Entonces eso es lindo de ese cuentito Sí, es una traslación, digamos así, de la realidad de los humanos hacia una neurona que no habla naturalmente Pero que en este caso sí explica muy bien cómo viven, cómo son y cómo se expresan Y aprovecha todo este diálogo con la mamá para explicarnos cómo funcionan nuestros propios cerebros, ¿no? De repente esta cuestión de qué se encarga un lado del cerebro y de qué se encarga otro lado del cerebro Que algunas personas tienen un lado más desarrollado que otro Pero a final de cuentas todas las personas usamos ambos lados Un poco más, un poco menos Pero todas las usamos y dependiendo de a qué nos dediquemos Si son contadores, pues bueno, usarán un lado Y si son cantantes, usarán otro Y toda esa cuestión de cómo te va explicando, ¿no? Y claro, porque al final del día tenemos que saber todos y todas Que si somos más hábiles para hacer una cosa Pues tiene que ver con lo que ocurre en nuestro cerebro Que no, un lado puede estar más desarrollado o más activo que otro Para que podamos realizar eso con una mayor facilidad, ¿no? Al final del día, pues la otra no es que esté dormida o no es que no sea funcionar Simplemente, pues, una es más dominante que otra Sí, volviendo a lo mismo Lo interesante de Jaime es que hace posible comprender un tema bastante difícil Pero encima de eso le pone una realidad muy común el ser humano Y encima de eso le pone orientación o indicación De por qué es tan importante cuidar nuestro cerebro Y las formas en que muchos ayudan a destruirlo O a que muera sus neuronas Lo cual hay que estar alertas a que no ocurra Sí, no solamente los trancazos Sino también en que nos excedamos con el alcohol O que tomemos drogas y todo eso que nos dice cuánto se mueren, ¿no? Y entonces ya después vamos, este Pues siendo menos inteligentes Eso es también lo interesante que nos dice No solamente cómo funciona, sino cómo podemos cuidarlo Eso es lo que está padre de este cuentito de Jaime Vilchis Y pues, bueno, tenemos que despedirnos Amiguitas, amiguitos, selenitas De todas las edades Les agradecemos mucho su escucha Les agradecemos mucho que estén aquí Y bueno, nosotros fuimos Gerardo Gerardo Cuervo Y Nat Mendoza Nos estamos viendo la siguiente emisión Bye amigos, adiós Nos estamos oyendo Nos estamos oyendo ¿Cuál cuento fue tu favorito? ¿Cuál quieres escribir? Tú decides Nos vemos en la próxima emisión de El Conejo de la Luna Hasta la próxima El Conejo de la Luna El Conejo de la Luna